¿Qué te parece eso, Makarra? No has participado en la... en la pelea, Kanji, pero... buen entusiasmo. ¡Ahora vas a escucharnos! ¿Qué pasa si la matas? No lo sé. No sé si se puede. Le quedará uno de vida, típico. O algo. Espero. A lo mejor la podía haber matado. ¿Por qué? ¿Por qué? No importa lo que me pase. Eres estúpido. O sois estúpidos. Sois estúpidos. Hiriéndoos así. No estoy... no me has herido... prácticamente nada. Tienes ataques bastante chetos que no te he dejado usar. Si mi muerte os evita que seáis felices, ¿para qué estoy muriendo? No digas que vas a morir. No te preocupes. Estará bien. Eh... todo saldrá bien. Yo solía ser una sombra también. Técnicamente no lo eres todavía. Pero incluso yo puedo cambiar... Si tú lo dices... Emi-chan, tienes que creer... El poder de... Yo qué sé... Fe ciega en... quién sabe... Deus Ex Machina. Algo pasará y todo saldrá bien. Cree en nosotros. O es... Es justo como dice Teddy. Puedes ser un oso también si te lo propones muy fuerte. Cree en nosotros. O es... Justo como dice Teddy. Todo saldrá bien de alguna forma. Poder de la amistad. Algo de eso. Ya digo... Literalmente... Descenderá de los cielos la mano de Dios. Te tocará y todo saldrá bien. Así que eso. Cree en las cosas de creer. Qué bueno puede venir... Puedes... Puede venir del... Creer. Vosotros me salváis y vuestro mundo va a desaparecer. ¿Es lo que queréis? Eh... ¿Por qué no? Pero si nos lo vamos a acabar cargando entre el calentamiento global y unas cosas y otras... ¿Por qué no por niebla? Es... ¿Qué significa? Cuando me decís que queréis que viva. A lo mejor puedes utilizar la niebla esta para reforzar la capa de ozono o algo. A lo mejor puede salir bien. Parezco tan estúpida. Teniendo miedo de vivir... Una vida prestada. Teniendo miedo de desaparecer. Pensando que tal vez pudiera recordar algo y entonces... Tuviera una vida... Digna de vivir. Es divertido. Ahora lo recuerdo. Eh... Ahora lo recuerdo. Ya tengo un rol. Y es desaparecer. No sé ya ni de qué estás hablando. No tendría que haberlo recordado. Hubiera sido mejor si no lo hubiera recordado. ¿Fase 2? ¿Qué pasa? Tengo el ataque cargado aún. Es cierto, no hay necesidad para la verdad. La ignorancia es la felicidad. Tengo el ataque cargado todavía. No habrá necesidad para el dolor si nunca lo hubieras descubierto. Si. Si nunca hubieras intentado descubrirlo. Esa voz. ¿Esa no es Mari-chan? ¿Eso es lo que quería decir con que su mente se ve a la superada? ¡Ey! Despierta, básicamente. ¡No os acerquéis a mí! ¡Iros a casa, por favor! ¡Iros a casa! Todos vosotros perdedores. ¡No sabéis cuándo dejarlo! ¡No sabéis cuándo dejarlo! Oye, la paliza estaba siendo interesante. Nunca tendría que haber conocido a ninguno de vosotros. Especialmente tú. ¡Te odio! Te odio. Llámame por mi nombre. No tienes huevos. ¡Es mentira! ¡Odiame todo lo que quieras! Pero dime una cosa. El ataque lo sigo teniendo cargado, ¿no? Porque... O sea, la hostia va a ser bonita. ¿Y el escudo para siempre? ¡Es mentira! ¡Odiame todo lo que quieras! La arcana es el camino en el que todo se ha resuelto. Efectivamente. Aún tiene que salir por ahí. Jesucristo Superstar saldrá detrás del sarcófago ese ahí. ¡Ey! ¿Queréis uniros a mi religión? ¡Por supuesto! ¡Odiame todo lo que quieras! Tengo escudo para siempre, o sea, que no me afecta. Literalmente lo que me digas, rebota, rebota y en tu culo explota. Así que jódete. No puedes hacer nada para evitarlo. Sí, lo que ha dicho él. Ni siquiera estás siendo... Honesta contigo misma, ¿verdad? Tienes que mejorar tus... Eh... Tus habilidades de actuación. Tu... Sí. Actuar. Todo eso. ¡Deja de mentirme! No es una mentira. El que no lo es. Todo en este mundo es producto de la mente de alguien. Este sitio es tuyo. Esta tumba y las flores que hay por todas partes. Tu resolución para morir es lo que ha creado este escenario. Sin embargo, ¿por qué ha tardado un día? Sin embargo, en el camino hacia aquí hemos visto cosas que no encajaban con una tumba. Junes y el... Los símbolos de... O sea, los símbolos de Junes y del Souzaidaigaku. Estaba el Souzaidaigaku. No lo he visto y lo estaba mirando a ver si lo encontraba, pero no lo he visto. No me he fijado tanto bien. Entonces... La... El banco de la colina. Los postes eléctricos. Espejos. Espejos. ¿Espejos? Eh... Mesas de escuela. Pupitres. Es todo de la ciudad. El hogar de la gente que dices que tanto odias. ¿Qué quieres que te enterremos con todas esas cosas? Si te gustan tanto, ¿por qué no vienes a verlas tú misma, eh? No puedo. Tengo que morir. Oye, y la voz de antes... Eso no es cierto. Hay otra forma. Que se me acaba de ocurrir. Hay algo más que no nos has contado protagonista que sabes? Ya ni siquiera el jugador? Eso no es cierto. O hay otra forma. Pero dice, hay otra forma, no como tiene que haber otra forma. Dice, hay otra forma. Lo cual... No tiene sentido, pero... ¿Quién sabe? Yo que soy el protagonista. Conoce más del mundo este que nosotros, probablemente. Hay otra forma. ¿Ah, otra forma? Ah, que vas a preguntar cuál. No... Me lo estaba inventando. Sí, tiene razón. Sí, tiene razón. Dios, no se hay... Por favor, no digáis una tontería. No tienes por qué irte para siempre. La única cosa que tiene que irse es tu niebla. Y se la vamos a sacar quirúrgicamente. ¿Cómo? ¿Hay alguna forma de hacer eso? Piensa en algo. ¿Hay alguna forma de hacer eso o piensa en algo? El poder de la amistad sustituir a la niebla o algo así. Oye, a lo mejor te puedes tomar alguna pastilla o algo aparte de las gotas para el ojo. Y entonces también la niebla se va. ¿No? Algo se te ocurre. A lo mejor algún supositorio o algo. Algo tiene que haber. Alguna pastillica. ¿Hay alguna forma de hacer eso? Piensa en algo. O sea... ¿Qué nos va a decir Marí? Marí va a decir... Ah no, si espera. Había una forma. ¿Y has pensado primero en suicidarte en lugar que en la otra forma? Eh... Creo que el 2... No... Me he fijao. ¿Qué más da? Piensa en algo. Es imposible. Menos malgracias. No hay forma, salvo que habrá forma. Si perdemos más tiempo, la niebla me dominará y se liberará. ¿Y qué? Estás en un mundo aislado. ¿Verdad? Si la niebla se libera, no hay consecuencias. A lo mejor tenemos que hacer la de morfeo. Pasti roja, pasti azul. Una pasti te libera de la niebla. Y la otra, sin embargo, tendrás un viaje psicotrópico alucinante. Y te despertarás mañana en un contenedor de basura solamente en ropa interior. Y preguntándote qué coño ha pasado ayer. Pero... Eh... Hay que... Jugársela. Si eso ocurre, no seré capaz de quitarme mi propia vida, me convertiré en un monstruo. Y si derrotamos a eso... Así es como. Derrotando a eso. O sea, dejar que te conviertas en un monstruo. Matar al monstruo, pero el monstruo eres tú. Y entonces te matamos a ti. Lo cual es el mismo plan, básicamente, que teníamos antes. Matarte a ti para que no te mates a ti misma. Oh... ¿Y si derrotamos a eso? ¿Estás diciendo...? ¿Dios mío, por qué te escandalizas? ¿Estás diciendo que esperemos a que Marie Chan sea controlada por la niebla y entonces la derrotemos? Nuestro plan hasta ahora era derrotarla antes de que le domine la niebla. ¿De qué forma es lo que yo acabo de decir peor? Senpai, espera. Quiero decir, todavía es su cuerpo, ¿verdad? Si luchamos contra el monstruo... Quiero decir, todavía es su cuerpo, ¿verdad? Si luchamos contra el monstruo... Es lo mismo que estábamos haciendo antes. Le iba a meter un Hasoutobi que lo iba a vivir. ¡Sí! Entonces, ¿qué ocurriría? No, no lo sé, pero... Tal vez justo ahora podéis ser capaces de... Pondré mi mente a dormir antes de que la niebla la... ...les sobrepase. Qué envidia me da la gente que se puede dormir así de fácil. De verdad. Con lo que me cuesta a mí. La madre que os parió. Por supuesto, la niebla... ...todavía dominará mi cuerpo, pero mi mente... ...todavía dominará mi cuerpo, pero mi mente todavía estará a salvo... ...por debajo... ...de ella. ¿Cómo funciona el organismo tuyo y el de Teddy, ya que estamos...? El resto... ...dependerá de la suerte, supongo. ¿Qué se rendirá primero? ¿La niebla o mi vida? ¡Eh! 50-50, tirar una moneda al aire... ...básicamente, estoy dispuesto a jugar los dados con tu vida. Es... ...toda una... ...apuesta. ¿Qué vamos a hacer? ¡YOLO! Prefería no tener que hacerlo, pero... ...si no hay otra forma, entonces tendremos simplemente que tener fe... ...en que funcionará. Sí, supongo que... ...va a ser mejor que simplemente quedarnos aquí parados y verla morir. No va a morir, no la dejaremos. Esta es la vida de nuestra amiga... ...que en juego, no podemos fallar ahora. Amigos... Eh... ¿Te parece bien? Aunque lo vamos a hacer quieras o no... ¡Te vamos! ¡A salvar! ¡Quieras o no! ¡O descansa! Métete en tu mundo este imaginario mental o lo que quieras ser que decías que ve, échate a dormir. Y nosotros te pegamos una paliza mientras... ...no puedes defenderte porque estarás inconsciente. Si no te fueras a hacerlo, te íbamos a dejar inconsciente con el siguiente ataque de antes, o sea que... ...tú sabrás. ¡Te salvaremos! ¡Quieras o no! Está bien. Confío en todos vosotros, que confiaras o no no era un factor para la decisión, así que... ...lo íbamos a hacer quieras o no. Incluso, aunque muera, sería una mejor forma de... ...sería... ...un mejor camino, una mejor vía... ...que... ...dejar que continúe la situación actual. Además, así, si me matáis, la culpa es vuestra. Porque todo el mundo sabe que todos los suicidas van al infierno, así que yo, pues, por ahí ya me estoy asegurada. Pero, por favor, no mueréis ninguno de vosotros. Tengo revivir, creo, no pasa nada. Estamos... ¡Viene! ¡Está viniendo! ¡Preparaos! ¡Todo el mundo! La arcana será... ¡Uy! ¡Transformación! ¿Qué te está colgando de...? ¿Funciona esto de verdad? Oye, tengo mi arcana... Tengo mis ataques cargados. ¿Y por qué está el ojo ahí arriba otra vez? ¿Funcionará esto de verdad? ¿Emi-chan no morirá si luchamos contra ella? ¡Marie-chan creía en nosotros! ¡Tenemos que creer en ella! ¡Hagámoslo! ¡Os vamos a ganar! Tengo el ataque cargado de antes, de verdad necesito saberlo. Oye, ojo, no me mires. Está moviéndose y todo. ¡Vamos a hacerlo! ¡O ganaremos! Sí, no cargo la partida otra vez, supongo, pero vamos. ¡Vamos a vencer! ¡Sí! Oye... Como te llames... No sé qué, Sagiri o... ¿Qué eras? ¿Tú? Tienes ojos de mosca. Eso, Kazumi no Kami. Los trajes... ¿Me los devuelves? ¿O te tengo que derrotar primero? ¿Cómo va eso? ¿De qué sirve saber... Conocer la verdad? ¿Queréis que... Deje aparte... Mi propia... Autosatisfacción a cambio de... Un sufrimiento eterno? No sé lo que estás diciendo, pero... ¡Sí! No lo necesito, no necesito nada de ello. Puto ojo. ¿De qué sirve... Cegarse... Al sufrimiento? Si... ¿No quieres una verdad llena de dolor? No quiero una verdad llena de dolor. Quiero una vida pacif... Una mentira pacífica. Estás tú deseando lo que deseaba la gente... O la gente no deseaba eso y lo deseabas tú... ¿Qué está pasando allí? ¿Qué es esta sensación? Es como si ni siquiera nos estuviera viendo. Sufrimiento, negación y... Rechazo. Está negándolo todo. ¿Qué? Ten cuidado, Senpai. Las tácticas normales pueden que no funcionen. No me digas esto. Esta tiene alguna cosa especial que no recuerdo que es... Sí, no puedes simplemente mirar hacia otro lado porque la verdad duela. Cuidado ahí, Mari-chan. Estamos aquí para ayudar. No quiero oírlo. No quiero oírlo. Ah, los he visto mejores los ataques. Huh. Interesante. Eh... Creo que la carga de fuerza y todo lo de antes no... No ha entrado en efecto. No se ha guardado. No se ha guardado. Sin embargo, mi SP sí. Y eso es malo. Ha dicho que las tácticas normales no funcionarán. Sin embargo, vamos a utilizar tácticas normales por ahora. A ver qué ocurre. Y claro, el Dragon Hustle de antes se ha ido a la porra. Eh, la carga de fuerza. Y entonces mi escudo para siempre de antes no se conserva. Eso es malo. Escudo para siempre. Dice que no iba a funcionar. Da igual. Por si acaso. Yo por si acaso escudo para siempre. Oye, ¿qué te afecta? Ah. Repele todo. Ah. Eso es malo. Recupera tu escudo para siempre, por favor. Tiene alguna mecánica rara. No recuerdo cuál es. ¡El Ego de Marie! ¡Estás fuera de control! Lo cual no quiere decir que le haya cambiado esto. No me digáis cómo coño se hace la batalla, pero bueno. Joder, que tengo que tirar un objeto de verdad. Ataque rayo. No, lo repele también. Aunque yo lo bloqueo. Porque me he gastado mi escudo para siempre en el protagonista. Eso es mala idea. Me cubriré otra vez. Voy a perder mi escudo para siempre a este ritmo. Ataque normalito. Va a reflejar todo. Objeto de quitar defensas. Oh dios, creo que me desecho de la mitad de todas mis quitar defensas. Puedo nullificar la resistencia a la electricidad. Y al viento, y al hielo, y todo eso. Y al fuego. En otras palabras. Tengo que cambiar a Black Frost. Y tengo que quitar resistencia al fuego. Porque dos de mis tres pueden joder fuego. Ok, esto tiene sentido ahora. Dios, no me acordaba de cómo funcionaba esto. ¡Pétalos! Por lo menos me he perdido mi escudo para siempre con todos. 7-4-2-6. Vale, es mejor. Estoy corriendo para atrás. ¿Me ha dado el prota? Un momento, ¿qué persona tengo puesta con el prota? ¿No debería no joderme físico? O sea, como fuera. Black Frost, vuelve. Necesitamos todos tus múltiples chetos. Ya verás qué risa. Cargada mental. No me acordaba de la mecánica del jefe este. Lo hubiera deducido eventualmente, pero... Tengo ahora mismo a Chie cargada para nada. Porque físicamente no la voy a poder pegar. Chie va a ser la que utiliza objetos. Vamos a quitarle... ...hielo también. Porque... ¿por qué no? Para hacerle mabufu normal de vez en cuando. Y mientras tanto... Podría tirar otro escudo de justicia. Ya que he recuperado todos mis super mega puntos. Pero es que lo he malgastado antes. Pegándole para que me refleje. Así que... El escudo para siempre... Me gusta. Me da seguridad en mí mismo. Y más pétalos. Un momento, ponía a reflejar otra vez. No, vale. Dame algo bueno, Rise. Me aumenta la defensa. Mabufu Dine. Escudos para siempre. No me hacía falta, pero ve. Y ahora que tengo carga mental y todo eso... Quita 750 Yukiko con los pétalos super mega guays. Sin embargo, Black Frost con Marahidine con nivel 61... ¿Cuánto quitas? 1035, bien. Pero después de una carga mental. O sea que... En realidad, menos. Pero vamos. Dios. Chie. Eh... Puedes utilizar flame no sé qué pollas, ¿no? Pues vamos a tirarle más fuego. Venga, que le gusta el fuego. Tengo que atacar con objetos con Chie porque es física solo y física. Y mientras tanto... Uh, podría hacer Hit Riser. Ay... Con Chie, si hubiera tenido el SP, podría haber hecho lo otro. Sigamos tirando fuego. Agidine. El SP va a ser un problema en este combate porque gasté todos los objetos de recuperación. Todos, todos. Más pétalos. Pétalos de rosa cajo porro. Con carga mental esto estaría muy cheto. Muy, muy cheto. 536. Ni habla de chupar. De absorber. A ver... ¿Qué nos ha...? Nos quita SP, ¿será guarra? Uh, el cuerpo de Mari se rompe. ¿Qué es eso? El poder de Mari-chan para absorber la niebla se está volviendo loco. ¿Quiere decir que le puedo pegar físicamente ya? Cuidado Senpai, lo está chupando todo. Voy a traducirlo como chupando. Sí. Efectivamente. Pues oye. No te voy a decir que no. Sigue repeliendo. Estúpida. Deja de negarlo todo. Tendré que hacerme carga mental otra vez. Y luego meterte un marahidine. Porque cuesta menos que tirar dos marahidines. Y... Cosa de fuego. Por ahora vamos bien. No me está pegando prácticamente nada. Sin embargo... No me ha quitado el escudo para siempre porque lo de absorber va distinto. Así que más agitine, supongo. Creo que sigo teniendo el escudo para siempre. Y... Más pétalos de rosa. LSP. Como si fuera gratis. A gastar. La afinidad al fuego... Revertida. Tengo que volver a tirar el objeto. Y me sigue quitando ese P. Qué tía más desgracia. Pero se sigue rompiendo su cuerpo. Doscientos y pico. ¿Por qué no usas carga mental con Naoto? Porque se me había olvidado que lo tengo. Así que por eso. No me acordaba. ¿Por qué no lo entendéis? La verdad no os ayudará para nada. ¡Soy todos hipócritas! La paz y la tranquilidad están en la niebla. ¡Soy todos hipócritas! La paz y la tranquilidad están en la niebla. ¡Senpai, no la escuches! ¡Esa no es la auténtica Marichan hablando! No he escuchado a la auténtica Marichan diciéndome cosas similares. Voy a escuchar a esta. Tal vez. La respuesta era tal vez. Carga mental la he hecho ya. Que sí. En otras palabras, tengo que perder tontamente un turno o gastar el objeto con el protagonista en lugar ni de coña. Chie, gástalo tú. Firebreaker. Aún me quedan tres. Maravilloso. ¿Puedes atacarle por hielo? No le voy a quitar prácticamente nada. Prefiero que Chie utilice objetos. Honestamente. Carga mental que definitivamente tengo y no me acordaba que tenía. Ups. Además, no me hice cosas interesantes como que la arcana es el método por el cual todo se ha revelado. Así que no le hago caso. 509. De verdad, me ha fallado. Antes quitaba más. Deja de mi SP mío. Déjame el SP tranquilo de una vez. Quiero mi SP. Chie, se ha quedado fin. Se sigue rompiendo. Básicamente puedes a lo mejor aguantar y ella sola se suicida. No bajes la guardia. Te atraparás y lo haces. No me ha atacado últimamente nunca. Pero puedo utilizar carga mental. Ya está usado. Así que marahidine. Y esto sí que va a doler. Esperemos otros 1000. 984 no llega a ser 1000, pero casi. Y... Perdón. Cosa de fuego que quita 150 y algo es algo, joder. Y... Ajirine. Que esto va a quitar bastante también. Porque con carga mental ha puesto... 624. Yukiko sin carga mental quita casi eso. Imagínate si hubiera carga mental. Qué risa. Puede estar muy cheta si vas con ella con la moto. Para que aprenda carga mental. Qué hostia, si estás muerta ya. Sacudirla. Y... Chie ha esquivado. Y ahora... Ataque normalito. Bueno, sin carga mental. Pero normal, normal. Con Black Frost no hay nada. Y cataplum, flum, flum. Pero no tenía el escudo para siempre. Pensaba que lo tenía. No recuerdo que lo hubiera gastado. Eh. Pues... Ya está. Dios, no me acordaba lo de los objetos. Ups. Pero... Da igual. Aunque hubiera molado más que te hubiera podido pegar el físico. Entonces... Te hubieras enterado de lo que vale un peine. ¿Lo hemos hecho? Ups. Lo he cortado a medio. Eso es malo. Y murió para siempre. No. Porque la salvó el poder de la amistad o algo. ¡Ah! Hubiera molado que... Yo qué sé. El cuerpo estuviera desmembrado o algo. No, no hubiera molado. Sería bastante terrible. Pero da igual. Por cambiar un poco, ¿no? Que... No tenga ninguna consecuencia. Nada de lo que hacemos. Vamos a pegarle. ¿Por qué no? ¡Marichan! Eh, sí, Marichan. Gracias, Teddy, por ser la nota discordante. ¿Cómo está, Senpai? ¿Estás bien? ¿Cómo está, Senpai? ¿Está bien? Marino se mueve. Ups. A lo mejor la hemos matado mucho. Ni de coña. No puede ser verdad. No, no puede ser nosotros. Y con el poder de la amistad y todo. ¡Emi-chan! ¡Emi-chan! ¡Vale! ¡Eres una cabeza tan dormida! A lo mejor no tendría que usar BluffRoss. Está demasiado cheto. Culpa mía. Venga, eres... toda una dormilona. Es hora de despertarse, ¿ok? ¡Emi-chan! Es hora de despertarse, ¿ok? ¡Emi-chan! ¡No! ¡Esto no está sucediendo! ¿Qué hemos hecho mal? ¡No! ¡Esto no está ocurriendo! ¿Qué hemos hecho mal? A lo mejor matarla. A lo mejor pegarle tan fuerte. ¡Emi-chan! ¡Emi-chan! ¡No mueres! ¡Emi-chan, despierta! ¡No te mueras! A lo mejor esperaros 20 segundos antes de declarar una persona muerta, por favor, que la estéis enterrando ya. ¡Quítate de en medio! ¡Quítate de encima! ¡Mari-chan! ¡Mari-chan! ¡Gracias a Dios, está viva! ¡Gracias a Dios, está viva! ¡No sería la primera vez que alguien vuelve entre los muertos en este juego! ¡Es literalmente la segunda! ¡Por lo menos! ¡Ah! ¡Yo! ¡Es cierto! ¡Bienvenida de vuelta! ¡Lo has conseguido! ¡O duermes demasiado! Estaré en coma. ¡Bienvenida de vuelta! ¡Lo has hecho! ¡O duermes demasiado! ¡Es verdad! Se le ha curado la conjuntivitis y solamente ha tenido que transformarse en un ser mágico ancestral. Él ha tenido que morir y volver a nacer para que se le cure. De verdad, la medicina moderna hace unas cosas que no te puedes tú de creer. ¡Duermes demasiado! Todo el mundo se queda dormido de más de vez en cuando, ¿verdad? ¡Gracias! ¿Qué es un Shinjiro? No lo sé. Seguid diciéndolo, pero ¿qué es un Shinjiro? Nadie lo sabe. ¿Qué es un Shinjiro siquiera? ¿No crees que eso ya es bastante tiempo para un abrazo conmovedor? ¿No deberías soltarla ya? No. 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 Estoy cansada de moverme. ¡Claro de levantarme! Buena cosa que hay alguien que incluso yo puedo abrazar. ¡Guau! ¡Qué golpe más bajo! No, creo que no lo había pillado la primera vez. Estoy cansada de moverme. Vale ya de levantarse. Menos mal que hay alguien que incluso yo puedo abrazar. Es una referencia al anuncio del principio del puñetero juego de Rise. Con la bebida, con el agua esa. O el refresco. ¡Dios! ¡Ey! 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 ¡Aquí vamos otra vez! ¿Por qué es que todos nuestros amigos son así? Aquí vamos otra vez. ¿Por qué es que todos nuestros amigos son así? ¿Sabes? No hay muchas personas que realmente pueden meter con Rise-chan. ¿Sabes? Realmente no hay mucha gente que se pueda meter con Rise-chan. O bueno, cabrear. O... Juguetear. Sí, cabrear a Rise-chan. Oye, es verdad, ¿cuándo...? ¿Como has visto el anuncio? ¿No decías que no había tele dentro del coche? ¡Ey! ¿Sentís que se mueve la Tierra o era solamente yo después de ver a estos dos? ¡Esto no es el momento de comentarios estúpidos! ¿Qué está pasando? ¡Esto no es el momento de comentarios estúpidos! ¡¿Qué está pasando?! ¡No me digas! ¡Esto es como en los películas donde una vez que los malos han derrotado su fortaleza el malo fortaleza se destruye! ¡No me digas! ¡Esto es como en las películas en cuanto se vence al malo! ¿La fortaleza se autodestruye? ¡Yosuke no me hable de clichés, por favor! No estamos en... No estamos en posición de decir eso. Lo siento, se me olvidó mencionarlo. Ya no necesito estar en el sitio este, así que va a desaparecer. Mentira, ya no necesito estar en este sitio para morir. Así que va a desaparecer. Ya no tiene... utilidad. ¿Por qué demonios no ha dicho eso antes? Nos va a llevar con él. Con ello. ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir todos! ¡Vamos a la salida! ¡Corre! Simple... ¡Vamos a la salida! ¡Correr! Tengo nueve objetos de volver a la salida. Creo que ocho. Gasté uno. No, no hay prisa. Pero si queréis correr en plan dramático, pues vale. Fantástico. ¡Ey! Hemos recuperado ropa distinta, gracias a Dios. No tú, Marie. Pero vale. Se me había olvidado de lo pequeña que era la tele de aquí. Siento que esto ya ha ocurrido antes. No me da la impresión. ¿Son estos realmente tus amigos? ¡Son todos tan raros! ¿Son estos realmente tus amigos? ¡Son todos tan raros! ¡Es culpa tuya para empezar! ¡Uh! ¡Yo no he sido! ¡No lo pago! ¡Estoy el que más lejos! ¡Teddy! ¡Te ha tocado! ¡Paga la tele! ¡De verdad! ¡Y es que estás tocando! ¡La televisión! ¡Eso nunca fue una televisión! ¡El bosque encantado ha desaparecido! ¡Hombre! ¡Una televisión en este lado es! ¡Es vieja! ¡Pero es una televisión! ¡Porque ya no tiene más motivo para existir! Básicamente porque la mazmorra, los objetos de dentro no te los llevas. O sea que literalmente no vale para nada nada más que para esta parte del juego. Que es exclusiva de Golden Oye, hablando de todo un poco ¿Cómo es que en Persona 4 normal Tú no apareces, no se te menciona ni nada? Tan importante que eres Tanta niebla, tantas chúminas Pero bueno, continúa ¡Lo hemos hecho! Bueno, ¿cómo se le siente que Haber cambiado tu destino? Bueno Se siente raro Después de todo, estoy viva Y sin conjuntivitis Todo ventajas Bueno, claro Eso es por lo que fuimos allí Y todo eso Gracias por salvarme Y lo siento Eh, ¿qué? ¿Por qué me estáis mirando así? Tú acabas de decir Lo siento, ¿verdad? Ah, ¿no decía esta lo siento? Hombre, era muy Refunfuñona y todo eso siempre Pero no pensaba que decir Lo siento fuera Tan, tan, tan importante Lo ha hecho Muy educadamente ¿Ah? Es que simplemente no parecías El tipo de persona que diría eso Ya estáis prejuzgando a la gente Yo me encargo de eso Que la primera vez que la vimos Ponía chica con aspecto ¿Qué era? Aspecto No me acuerdo Pero ponía algo Con aspecto de pocos amigos O algo así El caso es que Nos gusta mucho prejuzgar a Marie Por algún motivo ¿Ah? ¿Y tú estúpido chico? Bien, entonces ¿Ah? Tú estúpido capullo Vale, entonces Olvídalo Lo retiro Ah, bueno Poner música de esa infila Y cambiar la cámara A otro lado Escucharme ¿Qué demonios? ¿Qué os pasa a vosotros? Arriesgando la vida para salvarme No 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 entendéis nada de eso No Os entiendo Eso es lo que es la amistad O No Teníamos No necesitábamos sacar nada de ello No queríamos Nada Según las intenciones Aprovecharnos Nada Por cierto Foyisque Eso es lo que es la amistad Y No Necesitábamos Recompensa Básicamente No lo hacíamos Por sacar algo Salvo el recuperar los puñeteros trajes Sí Eso fue una guarrada Marie ¿Qué pasa? Como no te puedes cambiar tú de traje Nadie se puede cambiar de traje Te cambiaste de traje dentro ¿Por qué nosotros no? Tengo que creer especial con tus mamorras sin trajes Eso es la amistad Ja 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 Otra vez ¿No? ¿En serio? Tal vez Solo en las comedias románticas O sea solamente en las comedias situacionales Pero bueno No en la vida real Pero vale Para ser honesta Al principio teníamos dudas ¿Así? ¿No? Sabiendo que vienes del otro lado Saber que vienes del otro lado Es un poco confuso Si a lo mejor alguien que ya lo sabía de antes Os hubiera dicho algo al respecto A lo mejor no hubierais tenido tantas dudas Pero sin embargo No dije nada de todas formas Porque No, no tengo ni idea de por qué No me explico Y nunca jamás entenderé por qué Pero no te Pero no salvarte solamente por eso Así no es como hacemos las cosas Si le echamos ¿Por qué me vais a dar la charla otra vez? ¿Por qué? Si le echamos la culpa a alguien A alguna otra persona Y miramos A otro lado Nada cambiaría Estabas en problemas y te salvamos Es todo lo que importa No os entiendo para nada Si no conocernos te molesta Entonces deberías empezar a conocernos Todos nosotros quieren Que conozcas más sobre este mundo Sí, como el día de San Valentín ¿Valentine? 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 Ah, sí que tampoco sabes lo que es eso, ¿eh? Es un día increíble Cuando una chica da chocolate a alguien Que se mantiene Es un día increíble En el que una chica le da chocolate A alguien que aprecia Oh, y ya me he reservado a Senpai Lo que sea Nada de hacer trampas Se cancela la reserva ¿Por qué tú? Eso ha sido rápido Bueno, déjalas Que sigan a lo suyo Ey, está despejado fuera Tienes razón, tengo que hacer la colada La espalda me está matando Ey, ¿qué os parece si pillamos algo de comer? Suena bien Suena bien Tú invitas, por supuesto Ah, deja de esperar Que te compre siempre la comida Todo el rato Sí Estoy bien Vamos, todo el mundo está esperando Y creo que ahora Hay escena de anime Polleces Anime Propolleces Ah, pues no ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿O todavía estás preocupada? Era la cabaña así La primera vez que entramos ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿O todavía estás preocupada? ¿Habrá final o no habrá final? ¿Quién sabe? El final no llegará nunca ¡Nunca! ¿Todavía estás preocupada? Bueno Cuando le entregué el cuerpo A la niebla Creía haber oído una voz ¿Qué dijo? ¿Algo sobre anime Polleces o algo seguro? Los humanos no quieren saber la verdad Otra vez con la verdad La verdad La verdad Existe la verdad Y la verdad Lo que realmente desean Es un mundo pacífico Lleno de niebla Algo así Todo el mundo Ha repetido esa frase De cien maneras distintas Es absurdo La niebla La niebla El mundo Y la niebla Sí ¿La voz de quién? ¿Qué significa eso? No me toques los huevos protagonistas ¿Qué significa eso? Eso se te lo llevan repitiendo Todo el puto rato Que la gente prefiere desviar su vista Tú mismo Tú mismo no Pero tu equipo Ha llegado a argumentar eso De No Si desviamos la vista De la verdad Si no hacemos nada Al respecto Nada se solucionará Lo acaba de decir Yosuke ¿De quién era la voz? ¿O qué significa eso? ¿Cómo que qué significa? ¿Qué me estás contando? De verdad ¿De quién era la voz? No lo sé Pero era familiar La misma voz que oí Cuando derrotaste a Menosa Giri Y la niebla Fluyó Hacia mí Tal vez Tal vez no Sentí como Que era mi voz Tal vez es algo Que hice hace mucho tiempo Tal vez es algo Que hayas dicho En la propia mazmorra ¿No has dicho algo parecido? Oh bueno La niebla se ha ido Probablemente solamente Lo haya oído mal ¿No? No lo has oído mal Todo el mundo ha dicho esa frase Todo el mundo en alguna parte Ha dicho esa frase De la niebla Es absurdo Te ha asustado Te ha asustado El clima Es bueno Hay niebla por todas partes Que más necesitamos Oh si Tú nunca has estado En una pelea de bolas de nieve ¿Verdad Marichan? Hey ¿Cómo vamos a separar los equipos? Se supone que le tengo que tirar nieve Que le tengo que tirar nieve ¿No es eso cierto? Tienes razón Déjale un poco de Déjale un poco de Espacio Pa' moverse Perfecto Perfecto Tienes razón O es así Déjale un poco de Despacio Tampoco le acribilles Oh perfecto Dale más fuerte ¿Sabes qué? Tírale más Perfecto Tira casco porro ahí Ok Voy a enterrarle Espera Tienes los ojos De un depredador Los equipos serán mujeres contra hombres Ahora empezar Espera ¿No hay más? ¿Mujeres que hombres? Seis Kanji Yosuke Protagonista Teddy Se supone No están bien repartidos Se es un recuento de votos Oh venga ya Kanji y Teddy ¿Qué demonios tíos? Te vas por ella Marichan Y no sé qué más Has disfrutado De la pelea De bolas de nieve Más tarde Ese día El oso cuenta Esa es la pregunta No es técnicamente Una persona Ah sí Anime polleces No sé qué ha dicho De la habilidad de pelea De bolas de nieve Me siento un poco mal Por ellos La heroína tiene que ser Del día Marichan A por ellos A por ellos Reina de las bolas de nieve Su piel es tan bonita Y no sé Qué más ha dicho El pelo O algo Hey ¿Puedes ver algo? Kanji Más arriba No me falles Ahora Teddy Me ha ido Toma carga Estoy ya Hasta arriba De esto Porque hacía falta Otra escena de esto Por cierto Exclusivo de Golden Claro Hacía falta Ah Maldito pervertido Y esto no es técnicamente Como lo del 3 Mari Esto es una mala idea Malditos pervertidos Os odio a todos Y por algún motivo Puede lanzar rayos En el mundo real Porque Menos Aguir O algo Hey Bienvenido de vuelta ¿Por qué clase de corte Ha sido este? Es una mezcla Entre la primera escena De las De los baños Con La escena De los baños Del Persona 3 Eh Y Mari Tiene poderes En el mundo real Por algún motivo Así que eso es bueno Porque es especialilla Hey Bienvenido de vuelta Escoltaste de vuelta a Mari De vuelta a la sala Terciopero Y vuelves a casa Pasa una cosa Pasa Una cosa Que como siempre Ha llevado mucho más tiempo Del que pensaba La mazmorra No recordaba la mierda De lo de las Romper las cuerdas Y que te sean enemigos Eso lo ha retrasado muchísimo El piso cuarto De los cojones Santa madre de Dios Quien lo haya diseñado Eh Pasa una cosa Que hoy no vamos a poder Hacer el final Pensaba que iba a tardar Bastante menos ¿Podría continuar? Pero Pero Sería muy tarde Así que Tal vez tengamos que dejar El final para otro Live stream Puede que no sea tan largo Como normalmente Pero Es que son las Diez y media De la noche Y si quiero Hacer lo del final Va a tardar un poco Así que Así que Lo voy a dejar aquí Me temía Que esto podía ocurrir Me temía Que esto podía ocurrir Pero es que Es que Siempre se tarda más De lo que espera Así que La semana que viene De verdad de la buena El final Salvo que no sea el final Y sea mentira Porque el juego no tiene final Pero puede que sea el final Pero puede que no Pero tal vez Así que La semana que viene La semana que viene Una cosa que sí Que podemos esperar Porque No solamente es el final No sé si os Lo habéis fijado Pero Rishi ha dicho Hoy viene San Valentín San Valentín Un momento San Valentín ¿Hace que decidir algo Con Straupul? ¿Puede? No me acuerdo Pero puede Ya lo veremos La semana que viene Porque no me acuerdo Aunque tal vez Pero no lo sé Pero viene San Valentín San Valentín Así que Fue Así que nada Cortamos ya Nos vemos La semana que viene Con San Valentín Y El final del juego Símbolo de interrogación El San Valentín Es de Golden Sea Final del juego Tal vez O puede que no Pero San Valentín Y final del juego O tal vez No Pero sí Oh no